Continuamos en Me lo dijo Adela. ¿Te acuerdas que hacíamos el programa? Antes. El programa de mujeres trabajando. Sí, nos conocemos como desde el 97. Fácil. Te hice una entrevista porque eras ingeniera inteligente. La verdad, en esa época, pues no. Empresaria, ingeniera, padre. La verdad es que hice muchas cosas. Estoy muy contenta con mi vida. ¡Ay, qué padre! Hasta casada sigo. Y es lo que hablábamos en el corte. No es cierto que le bajamos al audio. Estábamos hablando de que si sigue casada. Treinta y dos. ¿Cuánto? Treinta y dos. Treinta y dos años. Tu marido es músico, ¿no? Es músico. Súper buen hombre. Y me ha dejado desarrollarme. Hacer y deshacer. Y él deshace también. Y él también. Y coincidimos en momentos. Exacto. Y entonces un día le dije, mira, pues a ver, para estar casado sé que quieres estar casado. Es que te aplacas de tus celos y te aplacas de esto y ya. Y ya. Y bien. Qué bueno. ¿Dónde lo conociste? Es que no me acuerdo bien. Él es ingeniero químico por el Politécnico. Ah, ok, ok. Y nos conocimos en el mundo de la ingeniería. Ok. Y cuando me dijo que se dejaba de trabajar, dije, güey, ¿dónde me conociste? Sí. Nada más eso faltaba. No te me imagino sin trabajar. ¿Cómo tienen esas propuestas a los hombres? ¿Cómo, cómo? No, no, no. Oye, vas a tener un hijo y deja de trabajar. No, se puede. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Nunca ha dejado de trabajar. Y a ver él, pues que deje de trabajar por tener un hijo. Pues no, pues no. Pero eran los planteamientos conservadores. Sí, claro. Que todavía nos tocó a nosotras, en nuestra generación, hombres muy conservadores. ¿Qué edad llegaste tú a la Ciudad de México? A los 16 años. 16 años. A Iztapalapa. Para el mundo. De Iztapalapa para el mundo. Llegué a vivir en Iztalapa y entré a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Dura. Dura esa vida. Por eso cuando veo a las mujeres... Ese momento fue difícil para nosotros. Bueno, pues llegaste sin saber nada de la ciudad. Nada. Y la violencia hacia nosotras en el metro, al salir de tu casa. O sea, brutal. Por eso cuando veo a las mujeres protestar como protestan. Híjole, si hubiera podido en ese entonces... Claro, claro. O sea, torteada, tiro por viaje. Dura. Dura la vida, pero te forma y te haces mejor ser humano. Sí, dura. Me acuerdo que en esa primera entrevista que hicimos, me dijiste, Adela, yo llegué a la Ciudad de México y le hice la parada al metro. Hablando del metro, ¿no? Ahorita que estábamos hablando... Y le daba gracias al 03. Y le daba las gracias al 03 que le daba la hora. Es muy preciosa esa historia. Sí, pues viene uno del pueblo. Pues sí, ve. A una ciudad enorme. Pues ¿cómo no vas a estar contenta? Con muchas opciones de esta ciudad. No, muy, muy contenta. Y ya jefa delegacional y integrante de un gabinete, ahora senadora, mamá de dos hijos. No, no, no. O sea, no. Pues sí, no, soy de las que se encabronan con la vida. Siempre trato de estar... Siempre está sonriente y contenta. No, la verdad. Sí, sí, hay que construirse. Y yo creo que todas las mujeres nos podemos construir una buena vida. Pero ese era tu... ¿Llegaste con qué sueños? O sea, porque la verdad son sueños. Mi único sueño... Era estudiar. Mira, soy de la clase media-baja o baja. No, más bien, baja. Entonces eres... Era de la clase baja. Y entre las que caes bien. Aspiraba a llegar a la clase media. En Palacio Nacional, exacto. Mi único sueño era sacar a mi mamá de esa pobreza y violencia. Ese era mi sueño. Siendo franca. Y lo hiciste. Lo hice por... Con aspiración, ¿no? Con aspiración. Y que querían salir adelante y una mejor vida. Estudiando. Estudiando. Duro. Duro estudiar ingeniería y trabajar. Duro. Sí. Muy. Dormías tres, cuatro horas al día. Me consta. Me consta. Así es que esta ciudad es una ciudad de grandes oportunidades para quien las busca. ¿Tú quieres ser jefa de gobierno de esta ciudad? Sí, sí, sí. Sí quiero ser. Hay que ver cómo se acomodan las cosas. Hay que buscarlo, pero sí quieres ser. Sí, sí creo tener las cartas credenciales. Esta es una ciudad que requiere ingenieras, ingenieros. Hay que darle mantenimiento a esta ciudad. Se está cayendo. Entiendo a Claudia. De verdad sí encontró un desastre. Pero lo puede corregir con buena actitud primero y con capacidad técnica después. ¿Le ves buena actitud? Le veo buena actitud a Claudia. ¿A Claudia? Pues mira, a mí me cae muy bien. Es una académica, es una mujer inteligente. Yo la estimo, la aprecio. Creo que se tardó en quitar a Claudia, a Serranía, a Florencia. No, manches, llevábamos 55 días sin verla. Sí. Eso creo que le falló, pero yo creo que va a corregir el rumbo y lo tiene que corregir. Y sobre todo transparentar lo que pasó en la línea 12. Esa es la parte más importante. ¿Qué pasó? Realmente, ¿por qué se cayó el metro? Yo no me acabo de creer que es... ¿Por fallas estructurales? Sí, fueron fallas estructurales, pero hay otros motivos. Creo que tiene que ver con el cambio de trenes, con el exceso de vibraciones, que ese cálculo original no estaba diseñado para esos trenes. Una sobrecarga. Ayer el Milenio publicó eso, que había una sobrecarga. Y sobre todo no hay compatibilidad entre los trenes y los rieles. Y eso genera una enorme vibración durante mucho tiempo. Entonces hay que analizar cómo repercutieron en la estructura esas vibraciones. O sea, hay mucho que estudiar todavía. Y a mí sí me gustaría que el proyecto ejecutivo fuera público y que los dictámenes, todo, todo fuera público. Los peritajes... Sí, como debe de ser, ¿no? Sí. Es una tragedia. No se puede caer. Una tragedia, de verdad. No se puede caer el metro. En ninguna parte del mundo se cae un transporte público. Porque además, cuando calculas el metro, lo calculas muy sobrado. Y a futuro también, ¿no? No, hay estructuras que las calculas al gas. Ok. Pero cuando vas a transportar gente, lo sobrecalculas. Ok. O sea, multiplicas por 10, pues. Por lo menos. Por lo menos, sí. Pero es ya como el tipo de estructura. Entonces hay que estudiar muy bien lo que pasó. Y el tema del agua es un tema que no hemos resuelto en la ciudad. El tema de la movilidad, hay que seguir trabajando en él. Obviamente, el mantenimiento que no se ve y que la gente no aprecia, eso es algo que hay que plantearlo. Pero creo que la izquierda ha dado muchos apoyos económicos durante mucho tiempo. Y está bien, pero no han resuelto el problema de la pobreza y se han demeritado los servicios urbanos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el apoyo. Yo preferiría que la gente tuviera trabajo y se ganara su vida trabajando y no con dádivas. Y que el dinero público realmente se empleara en mejorar el transporte, en mejorar los servicios de agua, en mejorar los servicios de drenaje. Porque eso se traduce en una mejor calidad de vida en la ciudad. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve de delegada, y el actual delegado, yo gastaba 80 millones de apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad. Fue el enfoque. Y compré 53 camiones de basura. El delegado que va saliendo prefirió dar una tarjeta que se llama empleadora y darle apoyo a la gente directo, pero no compró un solo camión de basura. Al rato no va a haber camiones de basura que pasen a recoger la basura. ¿Qué prefiere la gente? ¿Prefiere tener buenos servicios urbanos o prefiere apoyos de 2 mil pesos que finalmente no le resuelve? Tampoco le alcaza, no le resuelve. Y lo otro es generar un clima de negocios que permita que la gente emprendedora pueda emprender y generar empleo. Creo que este es el enfoque que queda en la ciudad. Oye, ¿cómo viste la elección en la Ciudad de México? Es tremenda. Muy sorpresiva, ¿no? No, no tan sorpresiva. A ver, ¿cómo? Yo creo que esta ciudad hay una clase media, una clase media que se levanta todos los días a trabajar, que le lucha todos los días, que había logrado conseguir un crédito para coche, un crédito para casa, y realmente el gobierno abandonó a estas personas. ¿Por qué las abandonó? Porque no hubo un solo apoyo económico para las personas que perdieron su empleo. Ahora en pandemia, ¿no? En pandemia, o sea, cuando todos los países apoyaron, no apoyaron al empresario, pero no te hablo del empresario Carlos Slim, te hablo de la estética, la carnicería, la papelería. Pero la, pero sí, el restaurante, ¿no? El changarrito de la Colombia. Los kioscos, sí. Entonces, esos empresarios están endeudados, deben rentas, deben en las tarjetas, le deben al crédito que hayan pedido. O sea, esta clase media está muy, muy endeudada para poder haber sostenido los pocos empleos que pudieron. La gente que trabajaba, que estaba acostumbrada a trabajar, no ha podido encontrar empleo, y los que han encontrado empleo, han encontrado un empleo precario, porque le están pagando menos de lo que ganaban antes de la pandemia. Entonces, creo que el no haber tomado una decisión de darle un apoyo económico, que era lógico a estas personas, pues sí se lo cobraron al presidente. O sea, no tronaran, ¿no? O sea, y paras un poco el Tren Maya, paras un poco el aeropuerto, paras un poco tus obras faraónicas, y apoyas a los mexicanos. Hay gente que hasta el día de hoy no la está librando para llevar papas. Es que lo urgente es lo que se impone. Lo urgente es lo que se impone. Y por otro lado, insisto, malos gobiernos de parte de algunos alcaldes de Morena, muy enfocados al tema clientelar, muy enfocados al tema electoral, y no enfocados a gobernar. Creo que... Y por otro lado, yo creo que también fue un castigo al presidente. Quizá es a donde más repercusión tiene la mañanera, al contrario de lo que dice el presidente, que... Que llega todo. Que llega, ¿no? Y la gente yo creo que sí tiene un poco de hartazgo de decir, ya deje de pelearse, ahorita este pleito con los niños con cáncer. O sea, no... Bueno, ¿López-Gatell? No, 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 bueno, pero aprendió... Es criminal. Él tiene que irse, tiene que renunciar. O sea, es un personaje que hizo un pésimo manejo de la pandemia. Es un personaje que ha hecho un mal trabajo como subsecretario y ahora culpara a los niños de cáncer como golpistas. Golpistas, eso. Pero es la lógica que traen. Empiezan con las ONGs, ¿no? Es que las ONGs buscan desestabilizar al gobierno. Pues justo hay que apoyar a las ONGs que visibilizan la corrupción del gobierno. Y bueno, creo que... Es la principal bandera del presidente, ¿no? Combatir la corrupción. Yo especialmente me he enfocado en este gobierno a analizar qué está pasando con los temas de corrupción. 80% de las asignaciones a contratos son por adjudicación directa e invitación restringida. O sea, es una locura. 80%. O sea, hay gente que se está haciendo millonaria. El hijo de Manuel Bartlett vendiéndole ventiladores al Seguro Social. Pero ese es un contrato de más de 20 contratos que le encontré. Y no sé cuántos lleve ahora. Le había vendido cerca de 200 millones de pesos al IMSS, a la Defensa Nacional. O sea, sigue este nivel de compadrasgo. Los compadres de Irmeréndira Sandoval... De Rocionale, perdón. Asignándole un contrato de 5 mil millones en la refinería de Dos Bocas a una empresa que se creó una semana antes. O sea, una semana antes. Que se creó para ese fin. O sea... O sea, pero ¿cómo le das tú un contrato a una empresa nueva de 5 mil millones de pesos? ¿Cómo sacó su RFC? ¿Dónde obtuvo todos sus documentos? Cualquier hijo de vecino que intenta poner una empresa, mínimo se lleva dos, tres meses para que Hacienda va y... Mínimo, ¿eh? Mínimo. Y ahorita no hay citas en Hacienda, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron ellos armar toda una estructura de empresas para asignarse contratos? Y la Auditoría Superior de la Federación, pues dejando mucho que desear. Porque sacó un dictamen sobre el aeropuerto diciendo que había un quebranto de cerca de 300 mil millones. Le pegan en la mesa, corren al auditorio y sacan un nuevo dictamen. Yo realmente quiero conocer los papeles de trabajo de esa auditoría para saber quién tiene razón. O sea, yo, a lo mejor no son 100 mil, pero tampoco son 300 mil, pero no sé. Hay que analizarlo. Entonces, la corrupción para mí es el gran pendiente. ¿Te acuerdas de las personas que murieron con heparina contaminada en Tabasco? Sí, claro. Digo, a la fecha no han despedido, metido a la cárcel al director de su hospital. Creo que la salida de un meréndira a Sandoval se debe más a un tema político interno de ellos. Pero realmente va a ser recordada como la mujer que exculpó a Manuel Bartlett de sus casas y de sus empresas con su, ahora sí, que pareja sentimental, que no es su esposa, no es su concubina. Y por lo tanto, no estaba obligada a declarar las propiedades. O sea, qué buen vacío legal encuentras para ocultar todo lo que has hecho a lo largo de tu vida. Oye, y la agenda legislativa como senadora del PAN, ¿cuáles son los temas también que traes? Mira, los temas ahorita, el más importante es la reactivación económica. ¿Cómo le hacemos para que la economía del país se reactive? Porque, pues, la verdad, de ahí surge todo. Si no hay riqueza, no hay dinero para repartir ni siquiera a las personas más pobres. Se van a acabar los apoyos porque no va a haber dinero. Porque no hay dinero. Entonces necesitamos apostarle al crecimiento económico. Y eso para nosotros es una de las estrategias con las que vamos a trabajar en esta siguiente... Y yo, en lo personal, estoy trabajando con la agenda de movilidad. Presenté una iniciativa de seguridad vial, de movilidad y seguridad vial. Todos los días en México fallecen 44 personas por accidentes. Hemos visto unos accidentes... No, no, no. Bueno... Terribles. Brutales. Todos son, pero... Pero de estos niños que atropelló a este borracho. Fatales, sí. Pues debe haber un tema de alcoholímetro en todo el país. O sea, debía de ser generalizado el alcoholímetro, no solo en algunas ciudades. El control... Que ha dado muy buen resultado. Muy buen resultado. Este, tendríamos que tener un control de velocidades en todo el país. Todas las gentes deberían tener un seguro de auto. Responsabilidad a terceros. O sea, hay una serie de temas. La inclusión, la sostenibilidad del transporte público. Obviamente apostarle al transporte eléctrico. Y esa agenda, para mí, es muy importante. Como lo fue la de trabajadoras del hogar, que ya quedó autorizada. Ahora no más falta que muchas patronas y patrones den de alta a sus trabajadoras del hogar. Y bueno, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, para mí, es un tema que sigue pendiente. No hay consulta. Estamos consultando un enjuiciamiento a presidentes, pero no... Bueno, que no sea presidentes, a personajes del pasado. Podríamos meter a Gatel ahí. Pues claro, ahí entra Gatel, por supuesto. El mismo López Obrador, pues yo he venido insistiendo, el pasado es ayer. Claro. No, entonces pues entran. Pero no hay consulta a los pueblos indígenas para el tren Maya, para el tren sísmico. Ahorita veo que expropiaron algunas tierras ahí alrededor de Santa Lucía. Ahí hay todavía pueblos indígenas establecidos. Habrá que ver si se les consultó antes de hacerle la expropiación. Ese tema sigue pendiente del actual presidente y obviamente pues tema de salud. O sea, hoy hay menos gente con beneficio de seguridad social y hay que trabajar en ello. Pues el seguro popular, ¿no? Este... Funcionaba. Funcionaba y lo quitaron. O sea, funcionaba, lo quitaron con la esperanza de ofrecerte algo nuevo y nunca llegó lo nuevo. Es como si yo te digo, oye, a ver, déjame tirar tu casa y te prometo que te voy a hacer un edificio de 30 niveles. Y la tiras y no... Este y no hubo el edificio de 30 niveles. Entonces, pues hubieras construido el edificio de 30 niveles y cuando ya lo tienes listo, pues entonces ahora sí te canjeó tu casa. Pero aquí no. Le quitaste lo poco que tenía la gente porque el seguro popular sí apoyaba a las mujeres embarazadas cuando iban a dar a luz con 600 pesos de pago. Sí apoyaba a los niños con cáncer. Sí había todo un sistema de adquisiciones. O sea, si había corrupción, pues es muy probable que lo hubiera. O sea, Chiapas era uno de los estados que menos comprobación tenían en el seguro popular o más deudas tenían. Y yo nunca he visto que se investigue a estos gobernadores que hicieron mal uso del seguro popular. Yo no veo a nadie en la cárcel. O sea, el presidente habló de corrupción en el seguro popular, pero fue incapaz de denunciar a alguien y sobre todo de meterlo a la cárcel. Entonces, con el argumento de la corrupción quitaste las estancias infantiles. Lo mismo, igual. Hoy siete de cada diez... Fue un golpe durísimo. Bueno, durísimo, porque hoy siete de cada diez personas que están desempleadas son mujeres. En buena medida porque se han tenido que quedar a que los hijos estudien. Otras porque no tienen dónde dejar sus hijos. Pero hoy las mujeres no están teniendo trabajo. Entonces, por supuesto que hay cosas positivas del actual gobierno. No quiero decir que todo es negativo, pero desafortunadamente lo poco positivo se empañece contra el desastre, por ejemplo, de la seguridad. Es increíble la cantidad de personas muertas. ¿Cómo viste el proceso electoral a propósito de esto? ¿Y al PAN cómo le fue? Bueno, mira, no nos fue bien. O sea, no podemos decir que nos fue bien por los triunfos de la Ciudad de México y del Estado de México. O sea, nos fue bien en el centro del país. Pero perder gubernaturas que se tenían y que se podían haber ganado, pues nos fue malo. O sea, no pudimos ganar. Entonces, es como una victoria amarga para Morena, que lo definía alguien muy bien. Y para el PAN es una derrota dulce, ¿no? Por la Ciudad, por el Estado de México, que sí es un buen triunfo. Entonces, lo que el PAN tiene que aprender, pues es todavía mandar todavía mejores candidatos y candidatas. Y realmente aprender del pasado y comprometerse a hacer gobiernos impecables. En temas de cero corrupción, en temas de eficacia. Me da mucho gusto ver Querétaro, por ejemplo, que ayer el gobernador pagó la deuda. La dejan cero. La dejan cero. La dejan cero. Es un Estado seguro, es un Estado con empleo. Obviamente es un Estado pequeño, ¿no? Ahora mi compañero Mauricio Curi, yo creo que lo va a hacer bastante bien. Pero encuentra un piso muy bueno para hacerlo bien. Híjole, no quiero pensar ser gobernador de un Estado endeudado como Veracruz, con todo y pobre Cuitláhuac, ¿no? Sí, sí, sí. Se encontró un desastre de Estado. Por más que quieras, no hay un buen piso. Entonces, creo que el gobierno del PAN se ha consolidado en Querétaro, en Guadajuato, en Aguascalientes, porque han tenido rigor, porque han tenido claridad, disciplina para gobernar. O sea, vamos a ver si Morena es capaz de hacer estos gobiernos que le puedan realmente enraizar. Mal que bien, Baja California estaba razonablemente bien. Bien, llega Morena, y si Morena es un desastre, pues no dudes que el siguiente gobierno es el PAN. Este, y lo mismo en Sonora. O sea, en los Estados vamos a ver alternancia y en las alcaldías también, ¿eh? Yo también creo. Y en las alcaldías. O sea, y eso es bueno porque hace que la democracia se fortalezca. O sea, si no haces un buen gobierno, te castigas. Exacto. Y eso ayuda. Entonces, el PAN creo que tiene de dónde aprender y tenemos que ser impecables, sobre todo en el tema de rendición de cuentas. Oye, y por el Senado van a pasar temas, ¿no?, como la reforma electoral y más cambios en materia energética, ¿no? No veo los cambios en materia energética, por varias razones. O sea, el presidente lo que quiere es que privilegiemos las energías que provienen de los hidrocarburos. No hay manera. Primero, porque el bloque opositor sí existe para que no se cambie la Constitución. Y segundo, porque en este caso el verde tampoco comparte esa agenda. Y algunos del PT y algunos de sus propios aliados y dentro de mismo Morena debe haber gente. Que ahí no van a jalar. No van a jalar. O sea, cuando el mundo está caminando hacia las energías limpias y el presidente es ahora sí que el único loco en sentido contrario en el periférico que sigue apostando al petróleo. O sea, claro que el petróleo va a ser un combustible que se va a requerir 20 años más o 30 años más, no sé cuánto todavía. Pero lo que sí está haciendo Shell, por ejemplo, con lo que le pagamos, va a invertir en energías limpias. ¿Por qué? Porque las cortes internacionales están obligando a las empresas a dejar de contaminar. O sea, por el derecho humano a un ambiente sano. Hay varias cortes en el mundo que han dicho, o sea, o contenemos el cambio climático o la especie humana está amenazada. Y es real. Es absolutamente real. O sea, si subimos más de 1.5 grados, no, es real. Y nos quedan 30 años, 30 años, que en la vida del planeta es nada. Entonces, muchos países, empezando por Joe Biden, ya empezaron a dar manotazos para que realmente se abandonen. Mira, más mensaje que venga un embajador a México que es experto en energías limpias, que ha sido un personaje en Estados Unidos clave en todo el tema energético hacia la transición y va a ser nuestro próximo embajador. Yo creo que ese es un mensaje muy claro. Clarísimo, ¿no? Tiene a cuidar los intereses de las empresas que invirtieron en energías limpias y que ahora con una reforma constitucional se le pretende dar palo. O sea, pero además, si el presidente tuviera razón, pues yo misma diría, vamos, mañana estaré presentando un punto de acuerdo sobre Laguna Verde. Hay mucha información de que no estamos dando mantenimiento adecuado y Laguna Verde no es el metro. O sea, Laguna Verde tiene que funcionar como preloj. Y si es cierto que ha habido paros que no se han hecho públicos, si es cierto que hay desechos radioactivos que no están siendo bien manejados, pues hay que meter las manos en la obra, ¿no? O sea... Que es criminal también. Es criminal. Digo, yo no quiero anticipar, pero sería muy grave un accidente en Laguna Verde. Entonces, el presidente tiene que enfocarse a lo que tiene y dejarse de estar peleando con el mundo en un tema que no tiene vuelta para atrás. El tema de la marihuana que hoy ya se aprobó en la corte... En la corte. Digo, me encantó escuchar al presidente, porque él no quiere. Él no quiere. Exacto. Es muy, muy conservador. Lo dijo con toda claridad. Es muy conservador. Entonces, ahora, el que él no quiera, no se tiene que regular. Claro que sí tiene que regular, porque hoy la marihuana se encuentra en todos lados y es tanto como decir, no quiero que consuman alcohol, no quiero que consuman cigarro. Bueno, tiene que haber reglas claras y trata de evitar que se consuman. Pues sí. Pero él lo dijo, ¿eh? Si veo que no funciona o que le hace daño a la salud de los mexicanos, voy a intervenir. Claro. Claro. Bueno, pues ahí estamos en el Senado. Ahí estoy a sus órdenes, de verdad. Muchas gracias. Que les ofrezca. Oye, el Cruz Azul. Sigo feliz. Sigo feliz. Pues sí, pues ¿cómo yo? Esta felicidad me va a durar todo el año. Ay, qué bueno. Todo el año. Que te duele para el otro. No, no, no. Oye, también quién sabe cómo venga, ¿no? No, no. ¿Cómo lo disfrute? Oye, que van a cambiar su logo, ¿verdad? No. ¿No? No, no, no. No, no sé. Hasta ahorita no. Ah. Ah, solo lo pusieron por el mes del Uruguay. Sí, solo. Que estuvo padre también. Estuvo padre, sí. Estuvo padre. Sí. Sí. Que, por cierto, ahí la pendejé porque iba a poner que estaba bien y puse que estaba mal. No, no. No, no. Y me dio una pena. No, pero bien. Corregíste, 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 corregíste. Es que ya a estas alturas, si lentes hacemos tarugadas. No, mira. Si con lentes hacemos tarugadas. Era bien por ejemplo. Muchas gracias, Ochil. Te veo pronto. Igual. Me da mucho gusto siempre verte. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Nosotros volvemos. Todavía tenemos una hora más de Melodijo Adela. No se va. Esto es Melodijo Adela. Regresamos.